Una comitiva de la cooperación alemana a cargo de financiar el proyecto de implementación de un relleno sanitario certificado para la ciudad de Pucallpa visitó las instalaciones del botadero municipal del kilómetro 22 de la carretera Federico Basadre. Como se recuerda a principios del mes de marzo de este año, el gobierno nacional aprobó un endeudamiento externo hasta por un monto de 50 millones de euros, designado a financiar parcialmente el programa de inversión, mejoramiento y ampliación del servicio de limpieza pública en las provincias de Arequipa, con el Portillo y Tacna a cargo del Ministerio del Ambiente. Este es un proyecto que data del año 2014, ahora recién después de estos años se consolida. Desde el principio se cumplió con las condiciones, entre ellas la compra de un terreno, en el caso de la provincia, de 44 hectáreas, ubicado en el kilómetro 18 de la carretera Federico Basadre, detalló el alcalde provincial. El proyecto de relleno sanitario certificado comprende la implementación de una planta, tanto de orgánicos como inorgánicos, equipamiento para mejorar el proceso de recolección domiciliaria con camiones compactadores, equipamiento para el personal de limpieza pública, equipamiento administrativo, educación ambiental y fortalecimiento de capacidades dirigido a la población. Desde hace, no sé, más o menos 10 años estamos preparando este proyecto y nos alegra mucho que al inicio de este mes, marzo, primero de marzo, se ha firmado el contrato del préstamo y ahora estamos iniciando la implementación. Estamos aquí para presentar el estado del proyecto a los distritos, a los funcionarios, también a los alcaldes, y para también ver cómo es el estado, si los terrenos son disponibles y si todo está preparado para la implementación lo más antes posible ahora. Contamos aquí con toda la confianza, lo que es muy bueno, de las autoridades locales, lo que es muy importante. Aquí vemos que todos están esperando, ya hace mucho tiempo, para este proyecto y ahora estamos propuestos para, bueno, adelantar lo más antes posible y lo más rápido posible.